Los hechos violentos que se han registrado en la entidad en los últimos días obligan a revisar y replantear la estrategia de seguridad que se implementa en Michoacán, reconoció Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno, quien informó que Apatzingán se encuentra en tensa calma luego de que fue uno de los municipios más afectados el pasado fin de semana. Dado el grave clima de inseguridad e ingobernabilidad en Michoacán, sobre todo en Tierra Caliente, el PAN determinó parar labores en los comités municipales de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec, Cualcomán, Villa Victoria y Aquila a manera de protesta por la tremenda crisis de autoridad y por la incapacidad del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, anunció Miguel Ángel Chávez Zavala, presidente estatal del Albiazul. Para el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, es una pena que actores políticos que participan en el Pacto por México supongan que la desaparición de poderes en Michoacán sea una vía para estabilizar al Estado. Destacó que no conocen Michoacán porque no viven en él y que sí quieren ayudar gestiones más recursos para el combate a la pobreza. Esta mañana, alrededor de las 10 horas, se encontraron cinco cuerpos sin vida al interior de la camioneta Chevrolet tipo van en la carretera de la piedad Guadalajara. Los infortunados estaban maniatados, presentaban signos de tortura y al parecer eran jornaleros procedente de Guerrero que trabajaban en Yurecuaro, informó el subprocurador de Zamora, Raúl Valencia Miranda. El Tecnológico de Morelia ganó por segundo año consecutivo el primer lugar general en la segunda Human Powered Vehicle Challenge Nacional México 2013, que se llevó a cabo en el Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. En la competencia participaron 18 vehículos de distintas universidades del país, donde resultó ganador el vehículo Stingray, creado por 15 jóvenes estudiantes del ITM. Una afluencia superior a los 10.000 visitantes se espera durante los festejos del 463 aniversario de la Fundación del Pueblo Mágico de Cuitseo, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 13 de noviembre con actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas, informó el alcalde Fernando Alvarado Rangel. El rugir de los motores anunció el arribo de los ganadores de la cuarta etapa de la carrera Panamericana al Centro Histórico de Morelia, donde cientos de espectadores se dieron cita para ovacionar a los pilotos y admirar los autos clásicos que compiten. El piloto Gabriel Pérez y su copiloto Ignacio Rodríguez llegaron a Morelia con todas las etapas ganadas y esperan cerrar victoriosos la edición 2013. Cuasar TV, las noticias en breve.